Empecemos con información en materia de seguridad porque la policía regional logró la detención de cuatro hombres, dos de ellos involucrados en el secuestro exprés de dos conductores de un taxi y una camioneta cuyos vehículos fueron robados y posteriormente recuperados. Los otros dos detenidos guardan relación con el desmantelamiento de casinos clandestinos que operaban en las zonas comerciales del Pinar y Barrio Obrero. Con este procedimiento suman 14 las salas de juegos clandestinas desarticuladas por Poli Táchira.